Muy buenas tardes a todos ustedes, el Sistema de Guadalajara a través de la Cifra Tuna de Grupos Vulnerables les da la más cordial bienvenida y les brinda este espacio donde nosotros estamos muy preocupados por la cultura, por el arte y por todas aquellas inquietudes que tenga nuestra ciudadanía, es nada más acercarse a nosotros, nosotros ponemos el espacio y ustedes ponen el talento. Entonces, pues a mí me da mucho orgullo, aquí ya hemos tenido varios eventos con la maestra Carmen Parada, me encanta, me fascina, me llena todo esto y más siendo uno de los eventos donde se involucra la familia y pues bueno, como nosotros comentamos, la unión familiar, por eso también apoyamos al 100% todo este tipo de eventos. Si alguna de ustedes tuvieran inquietud de algún evento que tuvieran este, que no tuvieran el espacio, nosotros con todo gusto somos muy abiertos en este aspecto y pues estamos para ayudar precisamente a la ciudadanía y emprestar nuestros espacios que tenemos a disposición de todos ustedes. Bueno, les doy la más cordial bienvenida y ojalá que más seguido tengamos este tipo de eventos, maestra, estamos a sus órdenes. Yo como coordinadora de este grupo estoy muy orgullosa de presentarles este evento. Estamos presentando pintura, dibujo, escultura, vamos a presentar danza y vamos a presentar el silencio, señor. La casa de que le viene a decir que es un evento familiar, ya que están participando, por ejemplo, en Vistudor, con Elena, con su mamá, como decía, en mi caso estamos, mi papá como decía, yo con pintura, mi hija con donta y mi sobrina con donta también. Estar, la abraste con pintura y su esposo como decía, es un evento verdaderamente familiar. Esperemos que todos ustedes lo disfruten mucho y nosotros vamos a ver.